Villacruz Escorregimiento del Morro, Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dado hoy nuestro pan de cada día, saluda nuestra defensa, como también nosotros perdonamos a los que nos venden, no nos dejes caer en tentación y diga a los hermanos, gracias.